Para ti mi cubana linda Cuca la cuca, cuca la cuca, cuca la que se hace Óyeme Celia, estamos de rey, te digo mira Es un monumento, esa negrita loco me cuento Esa negrita sabe de todo Cuca la cuca, cuca la cuca, cuca la que ya sabe Cuca la cuca, cuca la cuca, cuca la que se hace Cuca la cuca, cuca la cuca, cuca la que ya sabe Cuca la cuca, cuca la cuca, cuca la que se hace Óyeme Celia, estamos de rey, te digo mira Es un monumento, esa negrita loco me cuento Esa negrita sabe de todo Cuca la cuca, cuca la cuca, ella sabe de nada Cuca la cuca, cuca la cuca, esa negrita mira tiene un movimiento Cuca la cuca, cuca la cuca, cuca la Cuca la cuca, cuca la cuca, cuca la que se hace Cuca la cuca, cuca la que se hace Cuca la cuca, cuca la que se hace Cuca la cuca, cuca la Oye mi arroba bingo, venga nomás Oh, para ti mi reina, de mi república dominicana Que Dios te bendiga, Celia Cuca la cuca, cuca la cuca, cuca la Porque Dios te bendiga, que baila su sol seid Benedira Sede Madndina Dios耳 Cada me lo puedes Cármenlo para ti siempre y Pedrito Cármena Le traigo a mi meladito, sabroso pa' tu boquita Nadie tiene la azuquita de la reina Celia Cruz Caramelo, 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 kilo, oye Caramelo, kilo, caramelo, caramelo, kilo, oye Caramelo, kilo Le traigo a mi meladito, a la reina de la salsa Le traigo a mi meladito, a la reina de la salsa Nadie tiene la dulzura de la reina Celia Cruz Caramelo, 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 kilo, oye Caramelo, 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 kilo Caramelo, caramelo, kilo, oye Calamelo, caramelo, kilo, oye Caramelo pa' la reina Caramelo, 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 kilo La reina de la música cubana Calamero, 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 calamero para ti Gracias a Dios que estás aquí Y gracias a ti que estoy aquí Tú eres la reina, yo soy la princesa Gracias Celia, gracias a la gente cubana Orgullo cubana Calamero, calamero, calamero Siempre para ti, siempre para ti Como Tito Puente, te mantienes humilde Muchacha para ti, siga pa'lante Que Dios te bendiga ¡Ay, reina! ¡Felia! ¡Felia! ¡Venga el nombre de mi madre por lo mucho que te quiso! ¡Para ella las flores te queremos mucho! ¡Felia! 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 ¡Eje! ¡Ay, qué lío! ¡Ay, qué lío! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ay, qué lío! ¡Ay, qué lío! En Cuba y otros lugares, ella nos da con amor Toda el alma en sus canciones, y es por eso que millones Son adictos al sabor, desean sus pregores ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno, baila! Yo vengo de Nicaragua, y te traigo un corazón Yo vengo de Nicaragua, y te traigo un corazón Porque ya también me podrá Mi patria ya a ti te adora Oye, Celia, la emoción A mí un poquito me agobia ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! Lo dice Celia con sabor ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! Mira que Celia es inigualable ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! Baila usted, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! Música ¡Ahí! Luis Enrique, Luis Enrique Y desde España, la gran Rosario Tu amigo de tantos años, José Alberto el Canario, Rosario, Luis Enrique Y tu ayada que tanto te quiere, Celia, la India Ay, guárate, ven conmigo y tú Y a que ya no te vuelvo, baila usted Y a que ya no te vuelvo, baila usted Ay, guárate, que ya no te vuelvo, baila usted Ay, guárate, que ya no te vuelvo, baila usted Ay, guárate, que ya no te vuelvo, baila usted Y a que ya no te vuelva, baila usted Ay, guárate, que ya no te vuelve